Muy buenas a todos mis queridos amigos, ha venido una vez más al canal, en esta ocasión el video de noticias de la semana y ya saben, déjenme en los comentarios que figura es la que ustedes más esperan Comencemos amigos y antes de dar anuncios quiero decir que muchas veces me pidieron este Tides Flow Kit que a donde lo iban a traer el Tides Flow Kit, porque yo igual lo quiero y está genial Déjenme decirles que este Funko Pop ya lo pueden encontrar, inclusive ya lo pueden ir apartando en las tiendas de Game Planet aquí les dejo esta imagen, así que si a ustedes les interesa Tides Flow Kit vayan de una vez a hacer sus preventas para Game Planet yo la verdad si lo pensaba comprar su precio, inclusive con el sticker de Target, que es bastante, me gustó, está algo a lo suyo pero pues la verdad no me importan los stickers, lo llegan a encontrar ahorita en Game Planet en 400 pesos mexicanos 399 pesos mexicanos, por si les interesa vayan a checarlo y vayan a hacer su apartado también con esto este Bob Esponja de Hot Topic ya se encuentra actualmente disponible así que no se desesperen porque igual me lo pidieron mucho en los comentarios que cuando iba a llegar actualmente ya se encuentra disponible, así que si tú eres de Estados Unidos ya lo puedes ir a buscar o si no, si tú eres de México o de alguna ciudad latinoamericana, de algún país latinoamericano pues no duden que ya empezará a llegar a nuestros países, obviamente con vendedores externos o tiendas externas comencemos amigos con estos nuevos Funko Pops, son muy poquitos, déjenme decirles, antes que nada empecemos con esta Dayana metálica, esta es una imagen conceptual, así va a ser el Funko al igual que Darkseid van a ser estos dos Funko Pop exclusivos metálicos, igual recuerden que va a haber un 4-pack pero igual los van a vender individuales, hasta la fecha solo se ha anunciado esta Dayana y Darkseid van a ser metálicos, ojo, no van a ser así en blanco y negro ese color se les dará una vez que se estrene la película, yo supongo que ya una vez que se estrene se les van a mostrar con color, pero como lo podemos ver esta solo es una imagen de referencia y conceptual así va a ser, obviamente solamente le falta el color también déjenme en los comentarios si les gustaría un unboxing de este Robin fíjense que últimamente pues me está llamando mucho la atención y me gustaría comprarlo pero me gustaría saber si les gustaría que le hiciera un unboxing en el canal pasemos a la siguiente, algo interesante de mencionar amigos, chequense esto ¿se acuerdan que esta Kefla se les anuncié como que iba a salir para este GameStop? pues salió con el sticker de la Emerald Comic Con como lo podemos ver y a México llegó a la tienda de Limited Edition, igual anuncié en mis historias por si no me siguen en Instagram vayan a seguirme porque hay usualmente los exclusivos se los voy dejando en mis historias más que nada pues los exclusivos que llegan a México pues para que los vayan checando y vayan a alcanzar alguna pieza buena también amigos con estos anuncios llegan cuatro princesas regulares que vienen con base distinta o sea vienen tematizadas vaya que entre ellas como podemos ver es esta Tiana, Aurora, Jasmine y Ariel estas cuatro princesas van a venir como lo podemos ver con una base temática respectiva a la película lucen muy bonitas y me gustaría que sacaran más de alguna de las demás princesas Disney la verdad es que esto que saquen con base para mí se me hace bastante bastante llamativo también con esto amigos acerca de Star Wars llega este Queen John Jean espero lo haya pronunciado bien este es de Star Wars amigos como lo podemos ver tiene un sticker de Special Edition sin en cambio no se ha dicho para nada de qué tienda va a ser sin en cambio este Funko Pop se vio porque un vendedor externo por Ebay pues mostró, lo está vendiendo y se mostró por primera vez entonces digamos que fue algo estratégico por así decirlo este es el primer concepto repito no se ha llegado, no se ha dicho a qué tienda estadounidense pero no descarten que a nuestros respectivos países un ejemplo de estos es México pueda llegar a distribuirse a mayor cantidad principalmente por la Special Edition recordemos que cuando una pieza tiene Special Edition es más fácil su distribución en distintos o incluso en la mayoría de los países hablando de sticker Special Edition igual viene este Optimus Prime de 10 pulgadas igual va a ser exclusivo como lo podemos ver tiene un sticker de Special Edition tiene una tentativa de que puede ser de Target pero ojo esto puede cambiar, eso no es asegurado también les quiero enseñar este pequeño vistazo amigos de este de Piratas del Caribe Glow in the Dark luce genial, a mí me gustó muchísimo también ya en el canal ya se encuentra el unboxing del Endeavor Glow in the Dark que si les interesa se los dejo en la descripción o en la tarjetita como lo podemos ver aquí arriba perdonen por el pequeño spam pero la verdad es que este de Piratas del Caribe luce fenomenal me parece amigos, primero nos ha dicho que era exclusivo a limitada a tantas piezas después se hizo el anuncio que iba a ser a 4000 y después cuando salió el Funko salió con el sticker ojo se ve demasiado borroso pero si tiene la tentativa de que nada más iba a ser limitado a 1500 piezas así que iba a ser un Funko demasiado complicado y yo creo que va a ser de los Funkos Griales de esta Emerald Comic Con y ya para casi terminar amigos tenemos este Pinocho Art Series exclusivo de Amazon que también ya lo tiene Amazon México por si les interesa recordemos que todas estas piezas de Art Series vienen con su Popstack que es el protector rígido duro por si les interesa principalmente pues se llevan una pieza a muy buen precio la verdad se llevan una pieza y este pues el protector pues a buen precio me parece que este ya está en Amazon en $600 pesos mexicanos y amigos ya para terminar y por la razón por la que yo traje este video porque de verdad yo no iba a traer video pero la verdad es que estas piezas me encantaron muchísimo primero es este Deadpool Box de Black Light este ya se lo había enseñado en el video pasado de noticias pero a mi me gustó muchísimo este Deadpool los colores, la transición de colores y es esta figura que de verdad a mi me gustó muchísimo espero llegar a conseguirla y no se desesperen que como igual fue con los Vengadores que igual recordemos que cuando salió tan solo yo si lo vi en grupos de Facebook estaba uff carísimos cada uno de los Black Light de Marvel inclusive sobrepasaba arriba de los $1000 pesos mexicanos cada pieza que eran Capitán América, Thor, Iron Man entonces pues no se desesperen estas piezas también pueden llegar a México o a sus respectivos países por los stickers de Special Edition así que amigos no se desesperen para no pagar precios tan excesivamente altos también con esto viene una Gwen Pool venomizada de GameStop otro venomizado amigos me gustó esta Gwen Pool yo no soy tan fan en retrospectiva de esta tanto Gwen o sea de que exploten tanto al personaje de Gwen pero los venomizados tienen algo a mí que de verdad me gustan muchísimo no sé por qué se me hacen muy llamativos yo todavía no tengo ninguno pero espero algún día conseguirlos y amigos la razón por la que traje este video de noticias y como lo podemos ver en la miniatura son estas dos Wandas tres si contamos la soda como lo podemos ver va a ser esta regular que está leyendo el Dark Call me gustó muchísimo déjenme en los comentarios también amigos qué les pareció el final de Wanda Vision yo la verdad he visto muchos que la clasifican como la mejor serie de Marvel yo la clasificaría como la segunda para mí la mejor serie que siempre va a haber va a ser Dark Devil también ya le hice un unboxing en el canal por si no lo han visto a Matt Murdock y próximamente el Dark Devil eso lo dejaremos para otro video dando mi opinión amigos acerca de la serie de WandaVision cuando traiga el Funko porque definitivamente quiero este Funko Hot Topic de Wanda que amigos luce genial inclusive cuando acabó la serie salió este vistazo nada oficial un fan art de cómo cómo les gustaría esta Wanda que como lo podemos ver es bastante similar a las de Hot Topic el día de hoy lunes amigos se hizo oficial esta pieza que a mi parecer es la mejor Wanda que hemos visto en Funko Pop de verdad amigos para mí yo pensaba comprarme la regular porque me gustó esta la que está leyendo el Black Cold pero me gustó más la de Hot Topic porque para ser honestos la que está leyendo el libro el Black Cold no me gustó que traiga su capucha y la que está volando me gustó muchísimo de verdad me gustó muchísimo me gustó muchísimo la serie y me gustaría que en los comentarios me dejes tu opinión o qué te pareció del 1 al 10 déjame qué calificación le das a WandaVision y con eso también se viene esta nueva soda igual de Wanda que viene un chase que su chase va a ser Glow in the Dark limitada a 15 mil piezas eso sería todo por el video y amigos si les haya gustado muchísimo dejen su like y suscríbanse para que pueda llegar a más personas y nos vemos el jueves para un próximo unboxing nos vemos y hasta la próxima muchísimas gracias a todos